La gran Marilyn Monroe esta noche estará con nosotros en Relatos del Lado Oscuro, y si a usted le tocó vivir la época dorada de Marilyn Monroe, seguramente la recordará. Y seguramente habrá visto sus películas, y se habrá reído con las ocurrencias. Y también es muy probable que haya conocido la otra historia de Marilyn, y finalmente, su muerte. Relatos del Lado Oscuro Fantasmas Seres Extraños Sucesos Inexplicables Perversidad Humana Historias que otras mentes prefieren ignorar. Norma Jean Mortenson Nació a las 9.30 de la mañana del 1 de junio de 1926, en el Hospital General de Los Ángeles, California. Su madre, Gladys Pearl. Su padre, aparentemente Edward Mortenson, por lo menos, de acuerdo con el certificado de nacimiento. Aunque, nunca quedó claro si realmente sería su padre, porque, aparentemente, habría sido hija biológica de Stanley Gifford. También, y de acuerdo con algunos investigadores, Gifford y Gladys habrían estado trabajando juntos durante algún tiempo en donde aparentemente habrían mantenido una relación amorosa. A partir de la cual, habría quedado Gladys embarazada, siendo abandonada rápidamente por Gifford. Norma Jean sería la tercera criatura, teniendo un medio hermano y una media hermana, quienes también habrían tenido alguna situación extraña. Por parte de su padre, ella tenía algunas características peculiares. Su padre era un inmigrante noruego, una persona que aparentemente tenía un matrimonio estable, y a partir de ahí habría mantenido la relación amorosa con Gladys, y habría surgido la pequeña. Y todo parecería ser la vida de una persona cualquiera, una vida un tanto tropezada, un tanto problemática. Pero una vida de una persona común y corriente, si no fuera porque Norma Jean Mortenson, bueno, sería una persona especial. Tan especial, que aún su propia muerte sería especial, ¿sí? El 5 de agosto de 1962, a los 36 años de edad, era encontrada muerta. Y de nueva cuenta, eso no tendría gran cosa de especial, porque cada día miles de seres humanos fallecen. Algunos en condiciones extrañas, otros en condiciones naturales, y otros más. Se convierten en algo inolvidable. Y su muerte, no hace sino sellar, una historia que se recuerda mucho tiempo después. 5 de agosto de 1962. Pero de nueva cuenta, no ocurriría nada. Sería una persona más. Norma Jean sería simplemente una anotación en un libro, un acta expedida por una morgue en California, en los Estados Unidos, y probablemente una pequeña lápida en un cementerio. De igual forma, su historia, su nacimiento a las 9.30 del 1 de junio de 1926, una infancia problemática y muchas otras cosas, habrían sido parte de la vida de una persona común. Si no fuera, porque su nombre artístico era Marilyn Monroe. Marilyn Monroe aparecía muerta, ese día 5 de agosto de 1962, en su nueva casa, en Estados Unidos. Tras de ella, se encontraba una larga historia de cosas, misterios y situaciones que todavía hoy no terminan por esclarecerse. Marilyn Monroe hoy en día se recuerda. Aún cuando ha habido otras muchas personas, millones de personas, que han vivido y han muerto sobre la faz del planeta Tierra, ella en particular se sigue recordando. Aún las personas jóvenes, aún aquellos que jamás han visto una película de Marilyn, que jamás la oyeron cantar un bonito ¡Feliz cumpleaños, presidente! O que jamás la vieron caminar por encima de una salida de aire en una acera, con un vestido blanco entallado, hondeando al viento. Aún, así, hay quienes han oído su nombre. En un lugar tan remoto como puede ser México, en comparación con su lugar de origen, en un tiempo tan distinto, en donde muchos ídolos han subido y bajado y han desaparecido, en donde artistas han pasado sin pena ni gloria. Hoy, se sigue recordando a Marilyn Monroe. Y su desaparición sigue siendo uno de esos casos extraños que pueden tener una connotación tan dura, tan violenta, que haría cimbrarse aún a los cimientos de una nación como puede ser Estados Unidos. Su muerte pasaría a formar parte de una larga lista de teorías de conspiración acerca de muchos eventos muy distintos ocurridos en aquella nación. Desde el incidente de Pearl Harbor en los años cuarentas que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial, hasta, por supuesto, cosas como la caída de las Torres Gemelas, la Guerra del Golfo, los atentados en Oklahoma y muchos otros más que se han convertido en verdaderas teorías de conspiración. La muerte de Marilyn no solamente afectó a un país grandemente, sino que dejó una puerta abierta tras de la cual se puede vislumbrar un enmarañado mundo de mafias, de poder, de decisiones y de personajes que, aun cuando tenían una apariencia glamorosa, tras de ellos podía encontrarse una verdadera cloaca y una cloaca que controlaba el mundo. Sí, y que hoy en día es muy probable que siga estando ahí. Pero, ¿quién era Marilyn? Eso es importante saberlo y es importante recordarla como era. En los años cincuentas Marilyn Monroe se convirtió en el símbolo sexual por excelencia. Rubia, despampanante, sexy, simpática, ocultaba detrás de todo ese glamour y de toda esa belleza a una persona frágil, delicada, apasionada, por supuesto, una persona sumamente apasionada, una persona con una inquietud sexual enorme, con un despertar sexual enorme, con una atracción hacia los hombres que la llevaría a acodearse con la crema innata no solamente de la farándula sino del mundo de la política de aquel entonces. Pero finalmente, una persona muy frágil, muy delicada, una persona que requería del cariño, que requería del afecto, pero a la vez una figura que formaba parte de las revistas, de los periódicos, que causaba revuelo en donde se paraba. Marilyn era una chica joven, alta, rubia, muy espectacular en su apariencia física, con una voz dulce, sensual y atractiva. Muchos la tildaron de una persona con muy poco cerebro, pero detrás de todas aquellas críticas se encontraba una persona deseosa de destacar, de ser apreciada, de cumplir con su papel. Una Marilyn muy distinta se encontraba en los sets cinematográficos, una mujer que quería destacar en su carrera como artista, no solamente como la rubia tonta, sino como una mujer destacada, una mujer capaz de asombrar a propios y ajenos, una mujer que buscaba cosas sencillas de la vida si usted quiere, pero que fue envuelta en un mundo que en aquel entonces la caravaneaba y la rodeaba de toda suerte de lisonjas y de privilegios, que la llevaba a no poder siquiera caminar por las calles, sin que una luz de gente la rodeara en cuestión de minutos y, por supuesto, rompiera todo el encanto de una vida simple. Marilyn nace en 1926. Su vida no fue fácil. De hecho, siendo la tercera de la familia, muy pronto se vio en la calle. ¿Sí? Norma Jean, aún siendo la tercera de la familia, realmente nunca conoció a su hermano y a su hermana, porque muy pronto fueron entregados en custodia a su verdadero padre biológico de aquellos. Marilyn, siendo todavía pequeña, tuvo una vida verdaderamente desastrosa. Su madre, al poco tiempo de su nacimiento, comenzó a trabajar duramente, asunto que la alejó de casa, llevándola a que ella permaneciera buena parte del tiempo en hogares adoptivos, en donde, ciertamente, no se vivía muy bien. además, había otro problema. La madre de Norma Jean, es decir, la madre de Marilyn Monroe, tenía algunos problemas. De hecho, padecía de esquizofrenia paranoide, sí, una condición mental hereditaria, que en muy poco tiempo la llevó a tener que estar en un asilo para personas con problemas mentales. Era una persona maníaco depresiva, al igual que la abuela, quien también sufría este tipo de situaciones. Es más, esta psicosis, esta esquizofrenia paranoide, también sería presente en su propio hermano, y se cree que aún en la propia hermana. Durante los años siguientes a su nacimiento, la enfermedad de la madre de Gladys agravaría hasta el punto en el que finalmente Norma Jean, es decir, Marilyn, siendo niña, tuvo que quedarse en un hogar literalmente encargada. De ahí fue enviada en definitiva a un asilo, a un orfanato, en donde permaneció durante dos años y después fue brincando de un hogar a otro y a otro durante los siguientes siete años. Durante aquellos períodos de tiempo, cuando Marilyn está cumpliendo unos quince años, hay algunas acusaciones de que fue abusada sexualmente. En medio de todo aquello, Marilyn ciertamente no encontraba su lugar en el mundo. Por una parte, habitando de pronto con una familia religiosa, sumamente religiosa, sufría toda suerte de agresiones por ser hija natural, abandonada y por la locura de su madre. Por otra parte, en otro de los hogares, habría sido abusada sexualmente por el padre de familia, aun cuando no se fincaron cargos, aun cuando aquello no prosperó, el asunto es que su infancia ciertamente era una infancia triste. No había un padre biológico, claro, no había una madre cercana, no había nada, es más, aun la abuela había sido internada por la misma condición de esquizofrenia paranoide. Por su parte, Norma Jean deseaba salir de esto, y muy pronto contrae matrimonio, sí, contrae matrimonio, siendo prácticamente una niña, apenas tenía unos 16 años, y ciertamente el matrimonio no era algo muy adecuado para ella, no le brotaba de forma natural, sin embargo podía servirle. Cuando el esposo se une a la marina y es enviado a Nueva Guinea durante la guerra, ella comienza a trabajar. Aquí y allá, de pronto se encuentra en una planta en donde su trabajo es examinar los paracaídas que son usados por los soldados en la guerra. Ahí inspecciona, revisa y a veces también colabora en la pintura de los aviones. Pero el trabajo tampoco es algo que la satisfaga. De hecho, se siente sola. Su esposo está lejos y Norma Jean comienza a beber. Para 1944, algo cambia. Un fotógrafo, mientras hace una investigación de los esfuerzos para la guerra, toma una fotografía en la que aparece una rubia verdaderamente hermosa. El fotógrafo, David Conover, se queda impresionado, se queda impactado, y de hecho, la contrata como su modelo durante varias semanas. Va a lo largo de todo California tomándole fotografías, las cuales, en poco tiempo, la llevan a estar dentro de la famosa agencia de modelos Libro Azul, en donde ciertamente destaca. en cuestión de un año, Norma Jean ha alcanzado las cubiertas de 33 revistas a nivel nacional en los Estados Unidos. Es la rubia preciosa. En la época de la guerra, es una mujer sencilla, natural. Por lo menos, tiene esa apariencia. Además, tiene la cara de inocente. Es 1944. Norma Jean tiene apenas unos 18 años. su belleza es todavía completamente natural. Y tiene esa carita de inocencia. Sin embargo, al tiempo que comienza a volverse aún más famosa, su matrimonio ciertamente es un desastre. El marido está en la guerra, las comunicaciones son muy pobres, ella se siente sola, aburrida, y finalmente comienza a mantener varios amoríos. aún estando casada con Duggerty, con el soldado, ella mantiene amoríos por fuera. Y por supuesto, a lo largo de su carrera, surgirían cientos de hombres que aseguraban haberse acostado con ella durante los años tempranos de su carrera, aun cuando nunca se supo si así era o no. El asunto es que su belleza va atrayendo a unos y a otros hasta el punto en el que finalmente se divorcia y vuelve a contraer matrimonio y después otra vez. No se puede saber exactamente cuántos romances tuvo, cuántos amantes tuvo por fuera, pero el hecho es que ciertamente la soledad, el aburrimiento, todo eso la habían cambiado. Norma Jean se da cuenta que además en donde se para es atractiva, es sensual, los hombres caen a sus pies. Primero es el fotógrafo, después el editor, después el director, todos aquellos hombres quedan infatuados con ella, enamorados profundamente. Es preciosa. Apenas un mes después de haber cumplido veinte años, uno de los encargados del casting, de reclutar artistas para la 20th Century Fox, la cadena cinematográfica, la entrevista. Se trata de Ben Lyon, quien la entrevista, platica con ella y ciertamente queda impresionado. Algunos días después la lleva al cine, a las primeras pruebas, después el primer contrato. Es un sueldo ridículo. setenta y cinco dólares a la semana para actuar ahí. El único detalle del contrato es que tendría que cambiarse el nombre. Tiene veinte años y debe de quitarse el Norma Jean Doherty, que es un hombre de casada, por algo más atractivo, por algo más sensual. Deciden ponerle Carol Lynn. Pero el nombre no le sienta muy bien. Ben Lyon había tenido una novia en algún momento, una actriz de sus favoritas. De hecho, para este sujeto que era uno de los grandes cabezas de la 20th Century Fox, Marilyn le resultaba muy parecida con una antigua novia y actriz, Marilyn Miller. Así que decide ponerle Marilyn. Y el apellido definitivamente no podía llamarse como se decía, Barker o demás. Y descubren que por ahí la madre tenía un segundo nombre, Monroe. Sonaba bien, sonaba bien, se oía sensual, Marilyn Monroe, dos R's, sexy. Cuando Marilyn no decía, no había quien se resistiera, seamos realistas. Ben Lyon, el famoso director y descubridor de estrellas, cuando escucha por primera vez a Norma Jean decir su nombre, Marilyn Monroe, ciertamente quedó impresionado. Hollywood tenía una nueva cara, una nueva cara bonita, con un cuerpo espectacular, rubia, con cara de inocente, pero con todos los atributos de una fiera sexual. Sí, en una época en la que resultaba pecaminoso siquiera utilizar un traje de baño, Marilyn representaba todo aquello que se consideraba hermoso, por lo menos en el ámbito sexy. Con una cara preciosa y con un nombre impactante, la rubia Platino comenzaba una carrera ascendente, una carrera impresionante. Esa era la cara que Hollywood presentaría de Marilyn, la Marilyn aquella, llamada Norma Jean, que había ido de hogar adoptivo en hogar adoptivo, que había pasado una infancia de perros, que había visto a su madre loca, metida en un hospital psiquiátrico, que había visto a su abuela en un hospital psiquiátrico, que no conocía a su padre, que ni siquiera sabía dónde estaban sus hermanos, quienes también padecían de sus facultades mentales. De pronto, se llamaba Marilyn Monroe, ganaba un dinero por su cara bonita, estaba en el cine, justo en donde quería, y los principales directivos de la Twenty Century Fox, la principal cadena productora de cine en los Estados Unidos, se levantaban de su asiento para dejarla pasar. Marilyn estaba en donde tenía que estar. Sin embargo, seguía siendo tan frágil como el mismo día en que había nacido. Marilyn está en el cine, pero sabe que no puede ser solo una cara bonita, y tampoco basta con ser sexy. Tiene que aprender, tiene que saber cómo meterse, y se mete de tiempo completo. Sabe que si quiere tener éxito, debe de ser la mejor. Y comienza a trabajar, toma clases de baile, de actuación, de canto, se rodea de toda suerte de maestros, quienes, ciertamente, descubren en ella ciertas cosas. Tiene buen sentido del humor, es simpática, la comedia le sienta muy bien. Sus maestros ven cómo está surgiendo una enorme estrella, y Marilyn está desesperada por ser una gran actriz. solo que hay un problema, el talento. En la época de Marilyn, los actores de cine eventualmente no eran más que fichas. En un juego muy purdo y cruel, Marilyn deseaba hacer algo más, pero para hacer ese algo más tenía que lograr en algún grado sobresalir, sobresalir mucho más, pero la presión es enorme, enorme. Marilyn Monroe tiene que trabajar durante todo el día y parte de la noche, además, siempre sonreír y siempre estar simpática, pero por otra parte, su contrato apenas le da dinero para vivir, se encuentra en una situación muy dura. Por otra parte, otros actores la superan en capacidad, en prestigio, con facilidad los papeles, aún los secundarios, no le son entregados a ella, aún cuando es muy atractiva y aún cuando la mitad de la compañía quisiera tener un romance con ella, no le llaman. Marilyn logra algunos papeles secundarios, terciarios, incluso vuelve a trabajar como modelo, obteniendo algunos dólares que le son muy útiles, incluso también llega a trabajar como una especie de acompañante para algunos personajes de la farándula. Esto sería algo intrigante, porque además Marilyn, en su papel de acompañante, entra en contacto con algunos personajes no muy deseables de aquel entonces. Siendo la chica simpática, la chica linda, la chica atractiva, Marilyn también se rodea de algunas personas poco agradables, incluso peligrosos. Pero fuera de esto, Marilyn continúa trabajando en medio de un enorme sacrificio, porque, a veces, puede estar de pie durante doce o catorce horas en un set esperando a ver si hay un huequito para ella. Poca gente considera que sea viable tener a esta hermosa rubia más allá de la cama. Así de sencillo. Pero hay un detalle. También hay algunos actores que sienten afecto por ella. Uno de ellos es John Carroll. Carroll era un hombre serio. Casado, estable, siente cierta afinidad por Marilyn y su esposo también. Lucille ve en esta joven a una joven creciente, a una mujer que puede salir adelante. Es momento en el que es contratada por Columbia Pictures. Quienes ven en ella una posibilidad de salir adelante. La lucha es enorme. La competencia es enorme, eso es evidente. Y Marilyn no tiene todas de su lado. Eso queda claro. Hay otros actores y actrices que tienen mucha más capacidad para actuar y que pueden destacar mucho más que ella. Incluso en la comedia, que le es bastante sencilla, puede ser mucho más viable otro actor y mucho más confiable. De hecho, los grandes actores de aquel entonces no ven con buenos ojos a Marilyn porque simplemente no es de su clase. Pequeño detalle, Marilyn viene de un estrato muy humilde, de una sociedad un tanto rara en los Estados Unidos y esto no le abre fácilmente las puertas. Además, ha tenido algunos amoríos con personajes no muy deseables, lo que le provoca que sea dejada de lado. Pero gracias a su esfuerzo, una y otra vez vuelve a regresar. A veces con la compañía cinematográfica Fox, en donde le ofrecen un buen contrato. Y así va saliendo adelante y de pronto conoce a un personaje importante, Arthur Miller, un famoso escritor, personaje interesante que se siente atraído por ella, se siente impresionado. Vaya, encuentra en ella la pasión, la feminidad. Por supuesto, Miller está casado y con un montón de hijos, pero aún así tiene una relación amorosa con ella. Es el momento en el que Marilyn va pasando de un film a otro. Entre 1951 y 52 es la estrella al menos en nueve películas. Marilyn va ganando más publicidad, mucho más seguidores, hasta el punto en el que actúa con las grandes figuras del cine mundial. Las salas de cines se llenan de personas que van a ver a Marilyn Monroe actuar. Todo esto ocurre en un periodo de apenas dos años. En las compañías cinematográficas llegan miles de cartas. Todos ellos felicitándola, por supuesto. También se sabe que ha tenido por ahí algunos escándalos, pero esto, lejos de ahuyentar a sus seguidores, la hacen más atractiva y la convierten en un símbolo sexual. De hecho, Marilyn ha tenido algunos que veres por ahí y por allá, no solamente con Arthur Miller, con quien finalmente contraería matrimonio, sino también con otro montón de hombres. Marilyn mantiene ciertos encuentros amorosos sumamente escandalosos, pero a la vez éstos le atraen la atención. Se vuelve la chica sexual, la bestia sexual. Es, por supuesto, muy atractivo, sobre todo porque Marilyn escoge bien con quien aparece en público y con quien se corren rumores. Así, no se va a acostar con cualquier millonario por el simple hecho de ser millonario. Busca a alguien que tenga el impacto, el impacto publicitario, aunque, por supuesto, la vida dentro de casa es un desastre. Ella se ha enredado incluso con Joe Di Maio, el famoso beisbolista, con Bob Salser, el escritor, aún estando casada con Arthur Miller, y, por supuesto, mantiene una relación tórrida con todos ellos. Situación que provoca que no solamente sea la mujer más sensual de la pantalla, sino también la más deseada, porque, por ejemplo, Joe Di Maio es la estrella del béisbol, es el gran ídolo del deporte. ¿Y qué más se podría esperar del mejor beisbolista de su tiempo en los Estados Unidos que tuviera un romance con la mujer más hermosa de aquel entonces? El detalle es que Marilyn sigue adelante con esa vida extraña, una vida en donde poco a poco se va convirtiendo en otra cosa. Marilyn sigue sonriendo, sigue siendo muy guapa, por supuesto, sigue siendo tremendamente atractiva, pero Marilyn bebe fuerte, sí, amanece con una copa de champán en la mano, y cuando se va a la cama, además de las famosas cinco gotas de Chanel que lleva puestas para dormir, también lleva varias copas detrás, y así son sus días. En ocasiones dan las diez de la mañana y Marilyn no sabe muy bien quién es, no sabe exactamente dónde está, ni siquiera sabe muy bien quién está con ella. Además de eso, Marilyn está empeñada en una frenética búsqueda de convertirse en una actriz, no solamente en la cara bonita, no solamente en el cuerpo atractivo, sino en una verdadera actriz, asunto que no le es fácil, y no le es fácil, porque en buena medida, Marilyn no tiene el mismo talento que otros actores, sin embargo, se las ingenia para aparecer con personas como Gary Grant, que le hace sobresalir todavía más. Se codea con algunos personajes grandes del cine internacional, incluso en otros países en donde verdaderamente destaca. Marilyn, además, logra finalmente contraer matrimonio con Jodie Mayo. No solamente mantiene un amorío, sino que se casa. Su viaje de bodas se vuelve espectacular y poco a poco se vuelve todavía más famosa. Ahora, Marilyn está en un terreno peligroso. Los Estados Unidos de los años cincuenta no eran un terreno fácil. Las mafias habían crecido enormemente y, por supuesto, el control, el poder, la política estaban también detrás de esas mafias. y Marilyn comienza a tener contacto con algunos de estos personajes verdaderamente oscuros y verdaderamente peligrosos. Es la chica guapa y estos hombres tienen el poder para controlar incluso a las grandes compañías cinematográficas y, por supuesto, también controlan a los directivos de tal forma que Marilyn tiene que asistir a ciertas reuniones que es evidente que por gusto no iría. Sin embargo, tiene que cumplir. Esto hace que su relación con Joe DiMaggio no sea verdaderamente agradable. Joe es un hombre muy celoso. Está enloquecido por ella, pero teme que su relación no sea sino una pantalla y esto la lleva a que después de algún tiempo, hacia 1954, se divorcié. Su vida al lado de Joe DiMaggio había sido uno de los mejores momentos. Aun cuando acusó a Joe de ser un hombre cruel, la realidad de las cosas es que la relación había sido buena. Después de eso, iría de un escándalo a otro. Conocería al famoso Frank Sinatra. Oh, sí, el hombre de la voz de terciopelo. Pequeño detalle. Frank Sinatra estaba sumamente relacionado con la mafia. Con el famoso Momo Giancana, líder de la mafia de Las Vegas. Y en algún momento, Frank tuvo que haber presentado a Giancana con Marilyn. Es poco conocido lo que haya ocurrido ahí dentro, pero existe alguna evidencia de que Marilyn llegó a desaparecer durante algún tiempo en donde, se cree, estuvo pasando unas pequeñas vacaciones. con Giancana. Es decir, había algo, algo duro detrás. Se cuenta, por supuesto, que detrás de eso, Giancana vivía profundamente enamorado de ella. Su carrera iba y venía. A veces estaba en el cine, a veces no. Además, había otro problema. Marilyn tenía muchos problemas personales. La fama la había llevado a estar más sola que nunca, a vivir en una crisis constante. Había tenido varios colapsos nerviosos por la presión por los nervios y, además, había perdido varios bebés. En un esfuerzo por convertirse en madre, Marilyn lo había intentado todo sin poder lograrlo. Su mundo, pocos años después de haber comenzado, empezaba a quebrarse. para 1960, la vida de Marilyn estaba repleta de pastillas, de alcohol. Su relación con diferentes hombres había pasado de mal a peor. Y así, poco a poco, se había vuelto una persona problemática. En el set de cine, ciertamente, de pronto, podía pasar todo el día sin grabar una sola escena. Por supuesto, los directores seguían deseando tener a Marilyn, no por su talento artístico, no porque fuera cumplidora ni porque fuera puntual, sino porque atraía a la gente al cine. Una película de Marilyn llenaba las alas. Sin embargo, en el set, era un verdadero problema. Llegaba tarde o simplemente no llegaba. Con todos los actores, extras, equipo de producción, con todo el mundo encima, Marilyn no llegaba. Se reportaba indispuesta. Por supuesto, con el paso del tiempo, algunos directores optaron por no llamarla. Así de sencillo. No deseaban tenerla. Además de eso, Marilyn costaba mucho dinero. Y si bien seguía siendo bellísima y seguía siendo atractiva para todos, en el cine el dinero también cuenta. Y el hecho de que dejara a grandes personajes de la actuación, a los grandes personajes como por ejemplo Lorenzo Olivier, plantados con todo un séquito de actrices y actores durante días porque Marilyn estaba ebria en su cuarto o porque Marilyn no se sentía con ganas de ir, llevaron a que la situación se volviera muy dura. Marilyn no tiene una vida fácil. Entra varias veces a clínicas psiquiátricas en busca de un tratamiento para un desorden de la personalidad conocido como borderline. Marilyn tiene también problemas duros con las drogas, no con las drogas que usted se imagina, ella es adicta a los barbitúricos y al alcohol. Es la forma en la que escapa. Siempre está con problemas personales, siempre se siente sola y no duerme. Durante este tiempo Marilyn no duerme. Paralelamente entra en contacto con un psiquiatra muy controvertido, el doctor Grinson, con quien mantiene una relación poco ética, digámoslo así. Pero, además, a través de Grinson entra en contacto con Frank Sinatra, con quien sostiene un amorío. Este amorío la lleva a acompañarlo a reuniones de la alta sociedad norteamericana, en donde conoce a gente de las más altas esferas de la sociedad, en donde se ve bien que esté Marilyn. No importa todo el historial turbio que tiene detrás, es la estrella de moda, es la estrella sexy y es bien recibida, y así entra en contacto con Peter Loveford y su esposa Patty Kennedy, quienes se vuelven buenos amigos de Marilyn, hasta el punto en el que Marilyn pasa temporadas largas en las casas, en las residencias de la familia Kennedy. Ahí, con frecuencia, se encuentra con Robert y con el presidente John Fitzgerald Kennedy, con quienes, ciertamente, se codea. Es el momento en el que el FBI de Hoover prende un foco rojo. ¿Sí? Marilyn es muy amiga de los hermanos Kennedy, que son la crema innata de la política norteamericana. Son los hombres del poder. Robert es, digamoslo así, el fiscal general. John, el presidente. Es el presidente joven, es el presidente glamoroso. Por supuesto, es bien visto por la sociedad norteamericana que el presidente guapo, el presidente joven, sea amigo de la actriz más sensual que pueda ver. Pero para el FBI, hay cosas detrás. ciertamente, hay cosas detrás. Sobre todo, se prenden ciertos focos rojos. Marilyn, desde algún tiempo atrás, tenía un historial en el FBI. Era la época de la Guerra Fría, ¿sabe? y Marilyn tenía un historial raro. Se había acodeado con personajes pocos santos, incluso con personajes que eran catalogados como peligrosos dentro de los archivos del FBI. En este punto, la vida de Marilyn es cuidadosamente monitoreada por el FBI. Se sabe que existía todo un sistema de grabación de las conversaciones de Marilyn, no solamente por vía telefónica, sino dentro de su casa. Existían micrófonos ocultos, de tal forma que el FBI pudiera en cualquier momento detectar una situación comprometedora. Por otra parte, el FBI estaba muy preocupado por la imagen del presidente. Si el presidente tenía un amorío, tenía que ser un amorío apropiado. El pueblo norteamericano no perdonaría un error. Sobre todo, si ese error significaba que el guapo y joven presidente se relacionara con las mafias. Asunto que, por cierto, era bastante real. Los Kennedy tenían una relación cercana con... ¿Sí? Con Momo Giancana, el líder de la mafia y el líder del sindicato de los camioneros en los Estados Unidos. Y Marilyn se estaba codeando con ellos y también tenía contacto con el otro. Es decir, por una parte estaba con la escoria de la sociedad y por otro, con las esferas más glamorosas de la política norteamericana, pero además, Marilyn no tardaría en tener algo más que una simple amistad. Por supuesto, John F. Kennedy estaba casado ni más ni menos que con Jacqueline. La esposa del presidente era vista como un ícono de la mujer ideal, de la mujer educada, fina, elegante. Y John estaba empezando a enamorarse de la actriz bonita, pero a la vez de la actriz problemática, de la actriz decadente. Detrás del rostro hermoso y del cuerpo atractivo y de la mujer sensual, el FBI sabía bien quién estaba, la había seguido, la tenían grabada, y sabían que esta mujer no era del todo confiable y que si se le rompía el corazón abriría la boca. y abrir la boca no solamente era decir yo me acosté con John F. Kennedy, sino abrir la boca significaba yo me acosté con John F. Kennedy y con su hermano Robert al mismo tiempo. Es más, significaba yo estuve en una reunión donde estuvieron John F. Kennedy, Robert Kennedy y Giancana, el mafioso. Era muy delicado. La relación que Marilyn sostenía con ambos políticos de alto nivel al mismo tiempo debería de ser discreta. Y Marilyn, Marilyn mantenía conversaciones de índole sexual, el FBI lo sabía, y pronto obtuvo información y un enorme expediente acerca de sus actividades y, por supuesto, el hecho de que estuviera tan interesada la mafia en Marilyn también afectaba. Por su parte, Marilyn no parecía darse cuenta de que estaba jugando a un juego muy peligroso. Es 1962. Ha sido invitada a varias películas y de último minuto se ha cancelado la invitación porque su situación ha empeorado. A pesar de las terapias, a pesar de los medicamentos, Marilyn entra en frecuentes depresiones que la llevan a estar en su casa metida y no salir, aunque tenga la obligación de presentarse en el set no llega. Pero además, Marilyn ha tenido que ingresar en hospitales en diferentes ocasiones por su sobredosis de pastillas para dormir. Incluso, ha tenido que ser reanimada por problemas graves, es decir, ha estado cerca de la muerte. Es más, han tenido que lavarle el estómago en varias ocasiones debido al consumo excesivo de pastillas para dormir y aún así Marilyn no puede dormir. Por otra parte, Marilyn es totalmente dependiente del famoso doctor Grinson, quien continuamente le receta cosas complicadas. Incluso, le asigna a una empleada de compañía, Eunice Murray, para que supervise a Marilyn. No solamente la lleva y la trae, sino que también revisa a quienes la visitan. Se encarga de limpiar la casa, de mantener en orden las pastillas, de mantener en orden todo aquello. Todo el tiempo están a su alrededor. Y por otra parte, el FBI está sobre ellos. Es evidente que esto debe de controlarse en cualquier momento. Marilyn es capaz de romper en cualquier momento, de quebrarse, de desmoronarse y abrir la boca. Además, el FBI sabe que Marilyn tiene un diario, una pequeña libreta en donde anota todo lo que ocurre en su vida y todo lo que escucha y todo lo que sabe. Incluso, Marilyn, ignorante de que está siendo escuchada por el FBI, platica de aquello alegremente en su diario. También anota con quién se ha reunido y lo que ha escuchado. Son situaciones muy duras que afectan ya no solamente su carrera artística, sino la estabilidad de un país. Kennedy tiene una imagen importante ante el pueblo norteamericano en un momento en el que hay una crisis mundial. Existe la amenaza nuclear. No es un juego de niños. El presidente norteamericano se yergue como una imagen, un ejemplo del pueblo. Una imagen a seguir. Hay que convencer al pueblo de que este es el bueno, de que este es el que puede sacarlos adelante y de que son los buenos. John es el presidente, pero Robert seguramente será el siguiente presidente. Quieren asegurar la continuidad y, sin embargo, ambos hermanos están enredados sentimentalmente con Marilyn. Es un cóctel peligroso porque Marilyn no es una persona estable y su relación con ambos se vuelve cantente. Es más, se sabe que Robert Kennedy está profundamente enamorado de Marilyn hasta el punto en el que desea romper su casamiento. su matrimonio para ir detrás de ella. Y, sin embargo, Marilyn ciertamente mantiene relaciones sexuales con él, pero no desea nada más. Por su parte, John ciertamente no está tan enamorado. John entiende su papel, entiende su postura y sabe que en cierto momento su relación con ella puede ser peligrosa. Incluso, Marilyn recibe varias visitas. Visitas entre las cuales está uno de los asesores del presidente quien le sugiere que se detenga, sí, que deje en paz al presidente. Y, por supuesto, Marilyn no tiene ningún interés en eso. De hecho, Marilyn comete uno de sus grandes errores cuando comienza a hablar por teléfono buscando al presidente. sí, tiene su número personal, pero no sólo eso, incluso también tiene el número personal de Robert, a quien llama, prácticamente por cualquier cosa. Es un momento muy tenso, porque John sabe que si esto sigue creciendo, terminará divorciándose de Jackie, asunto que por el grupo de poder no es bien visto. Marilyn tontamente se ve a sí misma como la futura primera dama de los Estados Unidos. De hecho, lo anota en su diario y lo comenta inocentemente como era ella realmente, con Eunice. La preocupación va creciendo, porque cada vez más está cerca del presidente. Por su parte, Jacqueline Kennedy no tiene la menor intención de hacerse a un lado y los rumores están creciendo y cada vez son más furiosos. Por su parte, se sabe que la mafia también está metida hasta el cuello. Marilyn, así a mediados de 1962, pasa de un estado de crisis a otro. Está drogada la mayor parte del tiempo con Nembutal. Barditúricos de toda suerte le son suministrados por los psiquiatras. Bebe en exceso. Se está desmoronando. 5 de agosto de 1962, el sargento de policía Jack Clemons recibe una llamada a las 4 y 25 de la madrugada para asistir al 12305 de la Helena Drive en Los Ángeles. Al llegar, entra en la escena. en donde observa a una mujer, desnuda, tendida sobre la cama cubierta sólo por una sábana. Está tendida de costado. El sargento Clemons observa que aquella mujer es ni más ni menos que Marilyn Monroe. Sostiene un teléfono en la mano. La habitación está en perfecto orden. No hay ninguna medicina alrededor. No hay nada. Todo está limpio, salvo por una ventana rota. Marilyn está totalmente desnuda, con una sábana encima, sobre de la cama. El sargento Clemons nota un detalle. La forma en la que está el cuerpo no corresponde. El cadáver presenta ya rigor mortis, signo de que había muerto horas atrás. Pero la posición no corresponde con ciertos rasgos del cadáver. lo que inmediatamente hace notar a Clemons que el cadáver ha sido movido y que había muerto boca arriba. La ropa de Marilyn está en la lavadora. Está limpia. Las sábanas de la cama han sido cambiadas. No han sido usadas. Están limpias. Eunice Murray, la enfermera y secretaria y sirvienta, ha sido quien ha hecho el aviso. Monroe está muerta y Clemons nota que algo no corresponde. Además, la actriz presenta moretones extraños en las muñecas y una especie de golpe en la espalda. El vidrio roto ha sido roto desde el interior. Señal de forcejeo. Algo no está bien. Cuando Monroe ha muerto, la situación era tensa a su alrededor. Y ahora, amenaza con ser aún más tensa. El sargento Clemons ciertamente nota que esto no parece ser una muerte natural. Pero al llegar a su oficina, de regreso, inmediatamente es relevado del cargo y se le envía a una zona diferente, se le quita por completo. Sin embargo, Clemons ha sido cuidadoso de llegar a la escena del crimen y de revisar. Hay varias cosas que no están. De hecho, no aparecerían nunca más. Primero, no está el diario personal. El famoso librito aquel donde anotaba todo, no está. Además de eso, el cuerpo, la posición no es correcta. Clemons, antes de volver a la oficina, ha interrogado a algunos de los vecinos, quienes le informan que durante prácticamente toda la noche en el exterior de la casa había estado estacionada una ambulancia. Sí, cerca de cinco horas, sin que hubiera ningún movimiento. alrededor del momento en el que llaman por teléfono al sargento Clemons, había habido movimiento. Uno de los vecinos afirmaba haber visto descender de la ambulancia a varios enfermeros, quienes entraron a la casa de Monroe. Situación muy extraña. Cuando Clemons, algunos días después, observa las fotografías de la escena del crimen, inmediatamente reporta que aquello no estaba así. Estas fotografías habían sido alteradas. En la fotografía se veía una habitación desordenada con muchos frascos en el suelo y no estaba roto el vidrio. Además de esto, había otros testimonios que aseguraban que los enfermeros de la ambulancia habían actuado de forma inusual. La autopsia fue realizada por un forense novato quien reportó que no se habían encontrado barbitúricos en su estómago. Durante la autopsia los órganos internos de Marilyn fueron retirados y nunca fueron entregados. Es decir, no volvieron a aparecer. Asunto por demás misterioso. Y no sólo eso. Se reportó que la actriz había consumido cerca de 40 pastillas de nembutal y que su muerte había sido un suicidio. Sin embargo, en el reporte inicial no había barbitúricos en su estómago. ¿Cómo es que habían concluido eso? Después, uno de los análisis reportaba que había sido por vía rectal, que se había colocado un supositorio y que había reaccionado con las drogas que había consumido. Asunto que tampoco fue confirmado jamás. Se suponía que Marilyn se había quitado la vida, pero una de las posibilidades que reportaban las propias autoridades resultaba ridícula, sobre todo por el hecho de que Marilyn estaba a punto de iniciar de nuevo una vida diferente. Estaba en vías de firmar un importante contrato cinematográfico. Tenía una propuesta para volver a contraer matrimonio con Jodie Mayo, quien seguía cerca de ella. La situación quedó ahí. No se volvió a hablar del tema. Las grabaciones que el FBI tenía de Marilyn Monroe nunca fueron reveladas o por lo menos nunca se hicieron públicas. Lo que se hablaba ahí era un misterio. Además había dos o tres datos. Primero, Robert había estado en Los Ángeles de manera clandestina ese mismo día. Asunto que resultaba bastante conspicuo porque de hecho, al menos en la versión de uno de los investigadores privados que tomó el caso por su cuenta, en una de las grabaciones se escuchaba una amarga discusión entre Marilyn Monroe y Robert Kennedy el día de su muerte. ¿Teorías? Una de las teorías más importantes es que el propio FBI, al darse cuenta que Marilyn estaba chantajeando a Robert y a John F. Kennedy para convertirse en la primera dama, habría sido sacrificada en pos del beneficio norteamericano. Es decir, Marilyn estaba poniendo en riesgo la Casa Blanca amenazaba con divulgar secretos de John F. Kennedy y su relación con la mafia y de Robert Kennedy, el fiscal, el encargado de luchar contra la mafia y la relación que éste tenía, por lo menos, con Giancana, con Sam momo Giancana, el líder de la mafia de Chicago y de Las Vegas. El asunto era grave, aun cuando la evidencia no fue contundente. La principal línea de investigación para los teóricos de la conspiración es que a Marilyn la mataron los Kennedy. y ¿sabe qué? Eso sí significaría su muerte. Una de las líneas de investigación de la muerte de John F. Kennedy apunta a que Sam momo Giancana lo habría matado en represalia por la muerte de Marilyn, ya que Giancana adoraba a Marilyn y al darse cuenta que había sido muerta por los Kennedy los mató a los dos. Es una de las tantas líneas alrededor de la muerte de la actriz, de la sensual actriz, hay varias líneas posibles. Una de ellas, por lo menos, apunta fuertemente a que su relación con los Kennedy finalmente serían la causa de su propio debacle, de su muerte. Por supuesto, el suicidio, que es la teoría más abiertamente divulgada y de hecho la versión oficial, ha sido descartada por los teóricos de la conspiración siempre. Por el hecho de que en el momento de la muerte, Marilyn estaba por emprender una nueva vida. ¿Un accidente? Es posible. Marilyn abusaba de las drogas todo el tiempo. Sin embargo, la causa de la muerte no fue por ingestión oral. No se tomó las pastillas. Entonces significa que alguien le metió una enorme cantidad de drogas por vía rectal. ¿Acaso Eunice Murray? Si así fuera, Eunice era una enfermera calificada. Era empleada del doctor Grinson. Significaba que la habían matado deliberadamente. Todo esto ha llevado a que no haya una versión definitiva. Así de simple. hay muchas hipótesis, pero una de ellas apunta seriamente a que el deseo de Marilyn, el tonto deseo de convertirse en la primera dama, la llevó a la muerte. ¿Qué le parece? Muchas gracias por haberme acompañado esta noche en Relatos del Lado Oscuro. Buenas noches. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del Lado Oscuro. Relatos del Lado Oscuro.